Tengo el apoyo, también respaldo Un gallito me relaja para quitarme el estrés Botellitas de champaña, don Julio pa' agarrar mi hada y las moer En los antros más flacosos se me miran con mi carnal y el Daniel Y porque la cárcel y la muerte es lo único que tenemos seguro A la compañía en su corrido y así suena su compa Tomar sobre los cuya cuya la pañuya Altas y bajas yo he pasado, mala cara le mando un abrazo Con su mano siempre yo he cortado y a lo que venga le adoramos Aquí no hay miedo, sin reversa nos rajamos Ahorita vieron que ya hay con que estoy a los corrientes lejos los quiero Listo a la moda, casual del traje de mis costinos, corte elegante Hay manerita, buenos lujos puedo darme Los billetes azules son los que me llegan cuando el jale sale bien Que se jalen los norteños las guitarras que hoy me quiero amanecer Soy Elian, soy nacido aquí en Tijuana para el que quiera saber ¡Claro!